Hoy te escribo esta carta de amor Hoy te escribo y haré una canción Hoy te escribo desde el corazón Y al momento suenan armonías Hoy te escribo para recordar Los momentos que no volverán Pero si vive en mí la ilusión De volver otra vez a tenerlo Te marchaste de pronto de mí Sin decir ni palabra muy ruin Y dejaste que mi corazón Se muriera de pena y dolor Y si acaso volvieras a mí Yo estaría dispuesto por ti Dejaría volver otra vez La alegría que juntos tuvimos La 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 la... La 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 la... Na, 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 na Na, 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 na Otra vez la alegría que junto tuvimos Hoy te escribo esta carta de amor Hoy te escribo y haré una canción Hoy te escribo esta carta de amor Hoy te escribo, esta es la canción Hoy te escribo, esta es la canción